Tras la caída del techo de la Iglesia Santa Cruz, que colapsó el día de ayer por la tarde mientras se oficiaba misa, el gobierno de Tamaulipas confirma que el balance de las víctimas asciende a 11 muertos y 60 heridos, de las cuales 23 personas permanecen hospitalizadas, dos de ellas con heridas graves. Katalin Tariko, de Hungría, y Drew Wiesman, Estados Unidos, ganan el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre las modificaciones de las bases nucleicas que permitieron el desarrollo de las vacunas efectivas contra el COVID-19. La golfista yucateca Isabela Fierro logra su primer triunfo como profesionista, tras ganar el Tuscaloosa Toyota Classic con un acumulado de 203 impactos, al sellar su participación durante tres días de competencia en el certamen que tuvo lugar en Alabama, Estados Unidos. Martin Scorsese visitará México para promocionar su película Los asesinos de la luna. El aclamado director visitará la Ciudad de México el próximo 11 de octubre y estará acompañado del fotógrafo Rodrigo Prieto.